Bueno, pues bienvenidos de nuevo a a estos vídeos locos de mis viajes en Australia, en Melbourne, concretamente, y hoy tengo un viaje nuevo. Bueno, un viaje, sí. Una excursión. Nos fuimos de camping, yo, y siete locos más, o seis. Éramos seis locos y una loca. Un grupo de gente súper maja, australianos, canadienses, un chico de Turquía, gente de todas partes. Nos juntamos a través de una aplicación y enseguida vi que había un grupo, había alguien que estaba organizando una acampada, hacer un camping en el Monte Kosciusko, que es la montaña más alta de la Australia continental. En este capítulo vamos a ver la ascensión al Monte Kosciusko. ¿De acuerdo? Dentro vídeo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues aquí empezamos el camino. Esta es la jalón con la que voy. Y entonces, vamos a ir a la carretera, y luego vamos a ir a la carretera, y luego vamos a ir a la carretera, y luego vamos a ir a la carretera, vamos a ir a la carretera. Así es una 7 a 9 hora de la carretera. Eso es muy bien. Así que si es 6 a 8, y dicen que es 7 a 9, entonces es una hora más que eso. Así que eso debería ser 3 a 4. Ese camino que se ve ahí al fondo, detrás de los árboles, ese es nuestro camino. Por ahí vamos. Ya vamos caminando 4 kilómetros, para arriba, casi siempre. El plan, 3 días de acampada, el cuarto nos volvemos. Un día para ir, llegamos, montamos el camping, las cenas de campaña, todo eso. Al día siguiente, por la mañana, pronto nos subimos al monte Kosjusko. Son 2.200 y pico metros. Es la montaña más alta de Australia, pero tampoco, ya veis que 2.000 y pico metros, no es ninguna salvajala. Bueno. Veamos. 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 6 kilómetros y medio andados, subiendo todo el rato sin parar, como si, como si nos esperase una cerveza, allá arriba, cuando no hay nada. No hay nada. 7 kilómetros. 7 kilómetros. Nos pasó una cosa muy curiosa y es que, bueno curiosa no, un poco absurda. El primer día llegamos tarde al camping, entonces era de noche. Montar las tiendas de campaña de noche es un percal, ¿vale? O sea, es mucho mejor llegar de día, montarlo todo bien, ver dónde estás, ver si estás rodeado de serpientes venenosas, escorpiones o arañas. En Australia específicamente es más importante si cabe que en otros sitios, pero nosotros llegamos bastante tarde, de noche. Solo tuvimos tiempo de llegar, desmontar, hacerle fuego y a cocinar y todo, con la luz de las linternas y poco más. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, no es que tuviéramos una mala previsión. Es que en el camino nos encontramos con un accidente en la carretera de montaña, una carretera de curvas en la que no había más que un carril, y tuvimos que estar parados durante aproximadamente una hora, que es la hora que tardamos en llegar y en la cual perdimos la luz del sol. El sol, que se fue. Se fue. Entonces, pues claro. Lo malo es que el segundo día, cuando bajamos del parque, hechos polvo, también nos entretenimos, entretuvimos mucho y llegamos tarde también. Llegamos de noche y no encontrábamos las tiendas de campaña. Ahí los campings, hay dos tipos de camping en Australia. Los campings, digamos, normales, de pago, que son como un camping en España, y luego están los campings libres. Son campings que son gratis. Estás en medio del bosque. Lo que pasa es que es como se concentra ahí la gente un poco, imagino que por seguridad, no lo sé. Pero no es que entres en un sitio y vas siguiendo una carretera o un camino que te indica parcela 21 a 25 por la derecha. No. O sea, tú te buscas la vida. Eso es guay. Guay Australia. Entonces, pues claro, imaginaos buscando las tiendas de campaña, teníamos que buscar puntos de referencia como otras tiendas reconocibles, árboles, piedras... Al final lo encontramos y lo mismo. La verdad es que nos pasó todos los días igual. Nosotros aquí lo encontramos con único barco de la iglesia. Llegamos por aquí. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. Un barcos. Los barcos. Los barcos. Los barcos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la verdad estoy como tendrá digestión y me está costando bastante subir esto. Casi arriba, pero no arriba, pero casi arriba. Estoy bastante cansado. Entre que esto está alto, empezaremos a 2200. No se la concagua, pero hay menos oxígeno. Y, joder, que acabamos de comer, hostia. ¿A quién se le ocurre? Bueno, el siguiente día, que es cuando nos fuimos a otra parte del parque natural, más metidos en bosque, ya veréis. Porque esta primera etapa ha sido alta montaña y sí que el camping estábamos en medio del bosque, pero cuando hemos hecho la travesía andando era alta montaña, con lo cual poca vegetación, mucha roca. Un paisaje realmente muy parecido al que podáis encontraros en cualquier sitio de España que vayáis a más de 2000 metros. Porque ese es un tipo de paisaje. Las rocas se parecen mucho en otras partes, o sea, quiero decir, no cambia mucho. Es otra roca, por supuesto, pero no hay la diferencia que podéis percibir entre un bosque mediterráneo y un bosque, un rainforest, se llaman aquí, que es tipo selvático. Bueno, pues esto es así. En el siguiente vídeo vais a ver cómo vamos a la otra localización. Nos encontramos un montón de animales, por la noche especialmente. Bueno, nos encontramos, nos encuentran. Bueno, lástima que no tengo cámara para grabar de noche con buena calidad, porque la GoPro de noche, nada, nada. Y mi cámara es una 7D, la primera 7D, Canon, ya tiene unos añitos y poca luz, mal. Bueno, entonces, bueno, espero que os guste. Ya veréis porque casi nos llegamos a casa. Casi nos llegamos porque nos ocurrió de todo lo que puede ocurrir. Casi nos llegamos a casa. Casi nos llegamos a casa.